Yo soy Edgar Guerrero y me gusta vivir la vida a lo máximo. Yo soy Cintia Rodríguez y mi pasión siempre ha sido la música. Soy Adrián y quiero entregarle mi corazón a la gente a través de mi canto. Soy Silvia y desde niña lo que más amo en la vida es que me. Hola, soy Erasmo, el sureño, y mi sueño es cantar. Soy Yuride y dejaré mi alma en el escenario. Yuride y dejaré mi alma en el escenario.